El trabajo de esta oficina es constante dentro de un cantón muy agrícola. Estamos haciendo visitas a las comunidades por dos líneas. Una por el tema de las solicitudes que hacen los grupos de productores que se acercan a la oficina y también como promoción de los proyectos que venimos realizando a nivel de la oficina agro y a nivel del proceso de desarrollo económico y social de la municipalidad. Presentar los proyectos que tiene la municipalidad para el sector pero también y lo más importante escuchar a las personas es parte de la labor que hace la oficina en cada comunidad que visita. Entonces vamos, nos reunimos con grupos de productores, exponemos de los proyectos municipales y también recogemos las inquietudes que hay en el campo. Son espacios muy interactivos porque compartimos, dialogamos y estas inquietudes buscamos la manera de ejecutar proyectos y acciones en beneficio del sector agropecuario. En las visitas ya se pudo detectar una de las principales preocupaciones que exponen las personas del sector agrícola. Hay una gran preocupación con el tema de los incrementos en los insumos agrícolas, en el tema de fertilizantes, de concentrados, hay mucha preocupación de cuál va a ser el futuro, si esta tendencia va a persistir. Entonces eso por la línea de producción, también el tema de comercialización sigue afectando a los productores, al tema de venta y siento que es muy importante o es un gran apoyo el que podemos hacer desde la oficina agro en el tema de comercialización, valor agregado con proyectos muy puntuales. El encargado de la oficina municipal destacó la acogida que tienen dentro de ese sector. Vieras que hemos tenido una muy buena aceptación a nivel general en todos los distritos donde nos reunimos, la gente está muy agradecida, muy contenta con este proyecto, con la oficina agro, que viene a generar precisamente acciones de apoyo al sector agropecuario. Entonces, en fin, muchos comentarios siempre positivos desde la parte de los productores como de instituciones relacionadas al sector agropecuario que ven la posibilidad de realizar muchos proyectos en conjunto. Una iniciativa que busca echarle la mano a uno de los sectores más importantes que tiene Pérez Celedón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!